Pero, yo voté a Macri, y ahí hay una masa de gente, pero hay mucha más cantidad que fue dañada por Macri. Macri le quitó el 20% de promedio del salario al asalariado. Los que están ahí son un pedazo de la Argentina, pero la verdadera grieta parece ser entre ricos y pobres. Pero esta gente que va a la marcha, ¿es el incondicional de Macri? Sí. Sí. Yo voté a Macri porque los errores de Cristina eran enormes. Y dije hace un año y medio, ni Cristina ni Macri pueden ganar la elección. Porque en todas las provincias vos veías que ocultaban las imágenes de uno y de otro. O sea, que los gobernadores... Ahora, quien cambiara de los dos, quien se bajara, era el que daba el paso. Ahora, Julio, acá, ayer, por ejemplo, en las redes y lo que se comentaba, esta gente lo que está pidiendo es un país con más decencia. Muchos dicen, está bien, la economía es difícil, es una situación más difícil, pero no queremos que vengan o vuelvan los Lázaro Báez, los Julios de Vida. Sí, está bien, pero a ver, las que se llevaron los bancos y las privatizadas en estos años, Macri devuelve un país mucho peor que el que recibió. Yo estaba en contra de los cuadernos desde ya, me corrí, pero tenemos una deuda monstruosa, un empobrecimiento, una inflación. Digamos, Macri es un desastre de gobierno, un desastre. Tenés un banco central con reservas de 58 mil millones. Sí, y una deuda de 180. De acuerdo, pero cuando llegó Mauricio Macri, las reservas eran menos 6 mil. Y las reservas negativas. Y la deuda era cero. Entonces, él endeudó una masa enorme, empobreció a los humildes a todo. Empobreció a todo. Si vos caminás la calle Santa Fe, cualquier calle, los locales cerrados, las industrias caídas, los desocupados, la gente, digamos, la sociedad... Cuando él me dice a mí, que he sido amigo de él, que estamos cruzando el Rubicón, yo creo que me toma por estúpido. Lo que está haciendo es hundiendo al país un poco más, en todo. No hay nada que, digamos, es el peor gobierno de la democracia hasta acá, sin duda. Generó miseria, deuda, inflación. No pegó una al arco, no sabe dónde está la cancha. Julio, en el gobierno algunos hacen el cálculo de que Macri si puede subir del 32 al 35, que eso no es tan difícil. Esos chistes olvidé vos los, por favor. No, bueno, está bien, estamos tratando de analizar... Si bajó el 21% del consumo de leche, el 3% para arriba, el 2% para abajo, paremos. Imposible. Ya está, muchachos, perdieron. Durán Barba le explicó alguna vez que si vos le sacabas la comida a la gente le ponías una imagen pintada de verde, digo, es suicida. Han empobrecido a los pobres, han generado una desocupación monstruosa. Perdón, vos caminás las calles, los locales caídos, cerrados. La gente caída en la calle. Digo, en ese sentido, Macri tuvo cuatro años. Lo de la herencia duraba un año y medio, no duraba cuatro. No, 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 no ¡Gracias!